Va a tener un espacio en mi casa sin lugar a dudas, va a estar puesto ahí en un lugar. Todo un equipo comprometido para no solo hablar de sustentabilidad, sino también para llevarla a cabo. 13C se convirtió en el primer canal de televisión en recibir el reconocimiento Huella Chile por medir la huella de carbono de su programa Vive Sustentable por Carlos Cocina. Enfrentar el cambio climático es una tarea de todos y todas, de la sociedad completa. Y el poder que tienen ustedes, los medios de comunicación, un programa de televisión en ayudarnos a difundir estos temas es tremendo. La ministra lo califica como todo un hito. Durante estos meses de producción se hacían mediciones ordenadamente. Con prueba y error nos equivocábamos muchas veces, había que medir, tomarla, pesar la basura, seleccionarla, quepan las lombrices, quepan las gallinas. Fue todo un trabajo. El team de Green Mind fue el encargado de calcular todo. Lo hacen en otras industrias, pero era la primera vez que lo realizaban con una producción audiovisual. Todas las acciones o todas las actividades que hay en relación a un proceso, o en este caso a una temporada de televisión, tienen estas emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de los viajes en avión, de los consumos de combustible, de los consumos de energía, la generación de residuos, la compra de alimentos, la compra de vestimenta, incluso entre otras cosas. El resultado, 16 toneladas de dióxido de carbono producidas en toda la temporada, o sea, entre febrero y diciembre del 2023. Por ejemplo, un evento de tenis, como que ocurrió aquí en Chile a principio de año, tiene una emisión del orden de 300 toneladas. Y un evento mucho más masivo, como un Lollapalooza o de esa escala, estamos hablando de 7000 toneladas. Desde la producción dice que fue un proceso de aprendizaje para todos. Partieron con la idea en ese programa porque ya se realizaban prácticas sustentables en el lugar donde se graba. Y queremos contagiar también a más productoras, a los canales que se atrevan, porque se pueden hacer cosas concretas. El siguiente paso es ser carbono neutral. Ahora que ya tienen la experiencia, piensan en hacer un plan de reducción mayor para seguir avanzando hacia un programa que se vive sustentable.